Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué cara, el muchacho tiene una cara como diciendo, pero bueno, lo estuvo siguiendo en directo, ¿no, Juanje? Sí, 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 estaba escuchando, desde Almeida estaba escuchando. Lleva tiempo. Lleva, lleva, lleva tiempo, lleva tiempo. Te gusta la táctica, Juanje. La culpa es de Goyo. La culpa es de Goyo. Que le dijo, sobre las nueve y cuarto, nueve y veinte, entras. Y si las nueve y cuarto, nueve y veinte, todavía no habíamos empezado nosotros. Oye, que lo tenéis ahí, porque Santa Úrsula hizo un maratón. En quince días, no sé cuántos partidos habéis jugado. Seis partidos, cinco partidos, siete partidos, no sé cuánto, ¿no? Sí, fue en una semana, creo, en seis días, creo que jugamos cuatro partidos. Es verdad que después del parón, el equipo hizo muy buena casi toda la segunda vuelta. Ha sumado muchos puntos. De hecho, creo que hemos sido de los pocos equipos, el único equipo que le ha ganado a los tres equipos de La Palma. Y gracias a Dios, pues, en la última jornada fue cuando ganamos Alta Coronte. Y salimos de ese play-off de descenso, que al final fue un premio, yo creo, a todo el trabajo que veníamos haciendo. Yo decía que de qué manera han ganado al Atlético de La Coronte, porque han pasado con un auténtico rodillo, ¿no? De qué manera han terminado esta primera fase, ¿no, Juanje? Sí, no vamos a descubrir Alta Coronte. Para mí, Alta Coronte es una de las mejores plantillas y de los mejores equipos que juegan en la categoría. Nadie pensó que el partido se iba a dar como se dio ayer, de ganar 4-0, porque no somos un equipo de ganar sin sufrir. Pero ayer el equipo estuvo muy enchufado y no le dimos opción a Alta Coronte, porque prácticamente no tiraron ni a puerta. Y el Santa Úrsula estuvo muy bien y de ahí el resultado. Estamos súper contentos porque es verdad que al final, como todos los años nos pasa, pues no empezamos tan bien como queríamos. Pero no hay mayor satisfacción que en la última jornada salir del descenso. Y mira, pues ahora este premio que lo vamos a aprovechar, lo vamos a ver sin presión, pero a sumar los máximos puntos posibles. Yo estoy seguro que en el Santa Úrsula mucha gente habla de Vitolo, hablan de jugadores importantes en el conjunto rojillo. Pero seguro que Gregorio estará de acuerdo conmigo, que Juanje es uno de esos guardametas que dan muchos puntos, ¿no? Al conjunto de Rubén García Luis, ¿no, Gregorio? Sí, sí, la verdad es que sí. Hoy me decía, caminando por la Plaza del Charco, me decía a un aficionado al grupo que era de la tercera división, que ayer, por cierto, se saludó en el Salvador Ledesma, le decía, voy a tener a Juanje hoy. Y el chico se me dejó con la boca abierta y decía, Goyo, pregúntale que te enseñe las manos porque yo no sé cómo para tanto balón, decía el chico. Es un admirador de Juanje. Y yo le voy a preguntar a Juanje una cosa, porque yo he visto a Juanje prácticamente jugar desde cadete. Incluso cuando es entrenador, porque estuvo entrenando también y sigue entrenando, me parece, Juanje, a los equipos de base. Este año solo estoy con un portero. Portero. Pues, Juanje, la pregunta, enseñaros las manos para este aficionado, a ver si las tiene más grandes o más pequeñas. Llevo una talla 11, tampoco algo normal. Yo te he visto muchísimos partidos y lo cierto es que yo estaba pensando antes mismo que yo no te he visto esos balones tontos que le meten a los porteros diciendo, oye, pues fue culpa de Juanje o Juanje tuvo que ver mucho en que este gol tonto o gol que le entró fuera. Porque la verdad es que en Santa Úrsula tienen una confianza con ti, una manera de respetarte de mucho cuidado. Porque yo que estoy en la, sabes, cuando salgo de los campos siempre me encuentro aficionado y yo nunca he escuchado. Raico también lo sabe y te valoramos muchísimo de que eres un porterazo porque el Santa Úrsula, con todo respeto, me parece que el equipo menos oleado de la categoría es el paso, me parece que sigue a continuación el mensajero. Y luego está el Santa Úrsula, un equipo humilde, un equipo que todos los años, gracias a la labor que hacen los dos entrenadores, los dos hermanos, Rubén y Juanje, o Juanjo, perdón, perdón, me equivocaba, Juanjo, siempre recogen esos jugadores de la Liga Nacional de Juveniles, de La Laguna, del Sobradillo, del San José, y siempre que traen jugadores siempre lo hacen crecer. O sea, este es el sistema del Santa Úrsula, el Santa Úrsula es un equipo que paga poco y Juanje seguramente ha tenido muchísimas ofertas. Pero obviamente, Juanje, ¿cuál ha sido la jugada que tú has dicho? Joder, ya la cagué con esta jugada. ¿Qué jugada se refiere o que te acuerdas, Juanjo? Joder, hombre, yo creo que todos los porteros lo que más queremos es no fallar, ¿no? Al final, lo que yo trato es de intentar perjudicar al equipo lo menos posible. Ser muy, intento ser regular, es verdad que me gusta a veces arriesgar un poco, pero intento ser bastante regular y lo que dijiste es que eso sí lo miro yo, que como a todos los porteros no les gusta encajar goles, creo que somos el tercero menos goleado de esta categoría y eso es fruto del trabajo del equipo también, que defendemos muy bien, nos crean pocas ocasiones de gol y date cuenta que nos llevamos muchos goles, excepto los cuatro de Tacoronte, éramos el equipo que menos goles llevaba a favor también. O sea, rentabilizamos muy bien el 1-0 y estoy súper contento en el plano personal, pero también es verdad que fallos tenemos, ¿no? Y si es por acordarme de uno, que quizás fue el empate, fue el gol de Libarra allá, que estuve un poquito flojo ahí, o sea que eso quizás ha sido el gol de este año que quizás podía haber hecho más. Oye, ¿vienes con la cremallera Gran Tarajal? ¿La tienes abrochada? ¿La tienes subida? ¿Cómo la traes? Bueno, hay que ver todavía si vamos o no, porque vi un comunicado como que ahora se paraba un poco la cosa, o sea que si voy para allá seguro, quizás no entre ninguno. Jorge, una pregunta nada más de aquí de Gran Canaria. Vamos allá. Viendo la tabla clasificatoria, con 29 puntos, antes hicieron un comentario que era el único equipo que le había ganado los tres de arriba de la parte alta de la tabla clasificatoria, ¿dónde estuvo este equipo más inconveniente para no haber escalado un poquito más las posiciones en la tabla? Pues mira, quizás en el principio de temporada, ¿no? Al final yo creo que nos costó mucho arrancar. Es verdad que lo que dijo Gregorio, que todas las temporadas renovamos mucho, nos quedamos cinco o seis jugadores y vienen muchos jugadores jóvenes, han debutado juveniles con nosotros y eso, quiera o no, pues lleva su tiempo. Y yo creo que había un buen equipo y si podíamos haber estado un poquito más arriba, pero eso, cuesta, al principio cuesta arrancar porque muchos jugadores son nuevos, son jugadores jóvenes, jugadores que salen de juveniles y que tienen que aclimatarse a la categoría. Pero el objetivo del Santa Úrsula siempre, desde que estoy yo, ha sido no pasar apuros. Este año era más complicado y era tal la permanencia, si podíamos, la primera fase. Lo conseguimos a últimas horas y ya te digo, súper contentos porque salvamos una primera parte de la temporada mala, pero después yo creo que después del parón fuimos uno de los mejores equipos. Fuimos capaces de ganar en tenisca, que creo que no había ganado nadie. Le ganamos al paso aquí, le ganamos al mensajero, empatamos, no, le ganamos aquí también, creo. Y hemos hecho una muy buena segunda vuelta y eso nos ha permitido, pues ahora, jugar sin presión. Y todo lo que venga, pues bienvenido, o sea, ya el objetivo está y ahora está claro que si las cosas las hacemos bien y seguimos sumando, pues ya se verá hasta dónde puede llegar el equipo. Valoramos seguramente, compañeros, la gran temporada del Santa Úrsula, pero el Santa Úrsula ha tenido como una feria, sube y baja, es decir, y todo no ha sido culpa de la plantilla ni de jugo al Santa Úrsula. Recuerda, Juan, que cuando llegó el mensajero, yo creo que fue una de las primeras victorias de la temporada en el Argelio Tabárez, se paró la competición. Luego, cuando iban a empezar otra vez la competición, habían ganado un partido bastante importante, la moral la tenían inflada, vuelta a bajar otra vez porque le tocó el tema del COVID. Luego, aquel problema con el Vera también, el problema del Vera con el COVID. Luego, se han reunido una serie de ingredientes que la verdad es que valora muchísimo la temporada del Santa Úrsula. Aparte que el Santa Úrsula da gusto ir, tiene una presidenta que es muy guapa, muy, 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 muy legal, muy legal, muy legal, guapísima. Oye, lo quiero decir. En un tema familiar, tú te encuentras allí como una verdadera familia. Te atienden de maravilla, desde Alesia hasta que cuida el campo, hasta el último, vamos. Yo estoy encantado de ir a Santa Úrsula siempre porque te tratan muy bien. No es cierto, Juan, que la pregunta que te iba a decir es que los incompletos problemas ajenos al transcurso de la temporada también han perjudicado un poco la marcha del equipo. Sí, está claro que al final todo eso nos ha penalizado. Al final, lo que tú dices, yo creo que fue, si no fue la primera victoria, fue la segunda con el mensajero, que era cuando estábamos arrancando, pues nos pararon. Después volvimos a ganar. Después nos volvieron a parar. Después nos metieron la semana en seis días, cuatro partidos. Cuando yo creo que ahí no se respetó al club, porque ellos decían que la primera fase se tenía que terminar en la fecha prevista y después con lo del Tenisca y Barra la retrasaron una semana más. Entonces podían habernos metido tres partidos en la semana y después meter un miércoles. Al final no fue así. Gracias a la plantilla que tenemos, que al final Rubén y Jonás gestionaron bien las rotaciones porque era una carga de partidos importante. Gracias a Dios nos salió bien y en el último partido nos metimos toda la temporada descenso y en el último partido pues logramos conseguir esa permanencia que al final pues te da otro aire, ¿no? Pero ya te digo, y con respecto al club, yo creo que el club es un club serio y desde Rosa, como dice, el directivo, Alex y el del campo, todos somos como una familia y eso, quieras o no, se nota y súper contento porque, quieras o no, ya vas a jugar la segunda fase con más tranquilidad. Juan G., que estamos fuera de tiempo, un fuerte abrazo, lo que te dije con la cremallera, trae la... la bajas cuando vengas aquí. No, no, la llevaré, la llevaré. Un abrazo, cuídate, suerte. No, no, la llevaré, la llevaré.